A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, Germán Garmendia ha sacado un video con el título Me roban, hola soy Germán, en el peor momento, esto hace 17 minutos Y figura como que ya me vi todo el video y esto es más falso que la niña Porque estoy subiendo de hecho la reacción del video de Javi Oliveira el editado Pero bueno, no me quiere esperar Ah, fui a revisar a su Twitter a ver si es que había dicho algo, pero no, esto era todo igual Pensé que habría avisado en sus historias, yo creo que convendría, cosa que así más gente se entera Pero no, no avisaba de nada A ver, vamos a verlo Y sale la barra como que ya la he visto, que pendejos Por eso no crean siempre en eso, de que la barra no, que sí, que ya te viste el video Si la subí hace 17 minutos A ver, cabe recalcar que aquí Germán se le ve bien sereno, bien calmado Capaz, el título es Clickbait y solamente nos comenta el temilla A ver Oye, oye, me estás vendiendo que cosa Ya, en los últimos minutos van a ser, ya Vamos a verlo todo, de todas formas, ya Eres un pendejo Germán Vamos a ponerlo rápido Igual vamos a compartirlos Que está algo lento, esta vaina, me da coraje Me da coraje porque no tengo muchas pestañas abiertas y aún así Ay, Dios mío Ay, nunca me pude acostumbrar a hablar Quería escribir con una laptop Hola, soy Germán Germán Garpeña habla sobre su canal Hola, soy Germán Ya Ya Pues ya Vamos Bueno, desde el minuto uno Sorry por juzgarte mal Germán Están bajo el nombre de HolaSoy Un canal de música Y si le haces click Me dice Este canal Igualito Bueno, esto sale en inglés No, this channel doesn't exist El canal pasó de tener 43 millones de seguidores creo A 20 algo El canal que me robó El canal Está creciendo 4 mil seguidores por segundo O sea, absurdamente Está llevándose todos los Están, están Pero está todo mal No entiendo Yo ya estoy en comunicación Con la gente de YouTube Que siempre saben Que son bien atentos Sí Como dijo Que está hablando Con la gente de YouTube ¿Cómo es, no? Los que tienen numerazos Tienen este Como quien dice gente Ahí que trabaje Que conozcan Y les pueden solucionar Las cosas Ah Es este La ley del poder Pues, ¿no? Esto lo van a ver En todos lados No solamente en YouTube Si no va a tardar mañana Y este video Cuando lo habrá grabado Carajo Porque se está demorando En poner pausa Me da coraje De verdad Que por cierto Voy a abrirlo de acá Pero primero Lo voy a poner pausa Ya Por cierto Vayan a verse los videos ¿Sí? Que he hablado pues del tema Hola soy Germán En la explicación definitiva De qué pasó con su canal Aquí también el canal principal De Hola soy Germán Y en mi pestaña de comunidad Les puse el enlace Oficial de su canal ¿Sí? Acá A canal de Hola soy Germán El verdadero y el único Ustedes le dan click acá Caracho Esta porquería No reviegues Alancito Y aquí está Neto Verdadero Y con sus suscriptores Habituales 43 millones y pico Y sus videos Aquí están Pues, ¿no? Todo normal Las vistas impresionantes 40 millones 64 38 41 No hay ni un solo video Que se haya quedado por debajo Pues no Pero bueno Ya Vamos a seguir escuchando Que es lo que nos dice Germán Para darlo Ya Va a ser una combinación De avisar Dar un comunicado De lo que ha pasado Con su canal Y que están viendo Ese tema Con un blog Entiendo, ¿no? Va a Están llamados La sabichería El Enei está pensando En buscar a la persona Que lo hizo Para que decore Casa Estaría bueno Una víctora así En la casa Trompicalón Te quiero saludar Bueno Están fumigando la casa Porque es una casa Tiene varios bichos Unas cucarachas por ahí Cosas de Florida Es normal A ver Voy a ponerlo más rápido Ya Porque es lo relevante ¿No? Yo pensando en dejármelo corto No sé Ah, su novio Ay, Dios mío Vale ¿Por qué Copywood? Ya, ya Ya lo está diciendo Dijo que se estaba mudando ¿No? ¿Se acuerdan la polémica De Germán? O sea, cuando salió A hablar junto con su novia Diciendo que pues Eran acechados Acosados Todo lugar que se iban Si la gente Se llegaba a enterar De que vivían En tal lugar Pues los iban a ver Se inmiscuían Se infiltraban En su propia casa O pues no los dejaban Vivir tranquilos ¿No? Qué asco de verdad Esa gente Ya sé lo que voy a hacer Voy a pausarlo Y voy a ver Qué es lo que lo dice ¿Sí? Pues ya lo estaba Avanzando rápido Para ver Qué más nos dice El canal Y al parecer Retoma el tema Aquí ¿Sí? Bueno, creo que ya pasaron Las suficientes horas Como para ver Si el canal Ya fue recuperado Me dijeron Que iba a estar listo En un par de horas Generalmente Cuando hackean Un canal O pasa algo así Se toman un tiempo En arreglarlo Porque obviamente No es algo Que se puede hacer fácil Como ya les dije Cuando a la ENE La hackearon Se demoraron Casi un día Así que Creo que es momento De revisar A ver si Casi un día Qué incertidumbre Hay personas Que se tardan Más tiempo Una semana Hasta un mes Es que No con todos Va a ser igual El mismo trato Dependiendo De la fama Que tienes Mientras más conocido Eres Obviamente Más rápido Te pueden devolver Tu canal Porque más gente Va a pitear O sea Se va a quejar Y van a saber Que pues Que no No pueden Usurparte Ya te conocen ¿Qué dice acá? Momentos incómodos Pero A ver Creo Que si Alguien te hackea Y comienza a borrar Tus videos Pues también Youtube es consciente Y te devuelve Los videos Que te borraron Creo yo ¿No? Tienen el poder De hacerlo Es como borrar La historia abisma Se recuperó Y ahora que está Todo bien Básicamente Voy a terminar De grabar Me voy a poner de pie No Voy a despedirme Voy a salir Puerta a puerta Gracias por ver Mi video Suscríbanse Y subo video Todos los días Los quiero mucho Bye Bueno Este video Más que todo Es un tanto like Si La verdad Es que Ven el video Y básicamente Es como que Como el video Del Shokas Como el video Del Shokas Presentando su casa ¿No? A donde se va a ir A vivir Nos muestra Lo que tiene La piscina Otras partes Otras partes De la casa Y bueno Ya Lo dejamos aquí No más Si Es que no hay más No hay más que decir Aquí estaba el link Por si acaso ¿No? A ver Pero vamos a probarlo De todas formas Si Pues ya Ya sale Y a ver Si lo juntamos Igual Ya sale Parece Parece que Todo está en orden Todo está bien Ya nos sale La cuenta Este X4 ¿No? Todo el hackeo De hola soy Germán Bueno Si Este fue lo que le salió Ya Lo cortamos aquí Y pues No hay nada más que decir Parece que todo se ha solucionado Pero así que fue Bien rarete Bien rarete Y justo turbopuentes Que ya comentaba De este temilla